Hola a todos, soy Pedro Aznar, esto es Apple Esfera y por fin tenemos con nosotros los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Los nuevos modelos destacan por ser la pantalla más grande pero no son las únicas novedades del nuevo iPhone de Apple. También tienen una nueva óptica en las cámaras que hacen que las fotos se vean más nítidas. iOS 8 redondea un producto que es bastante completo aportando nuevas características a la integración de hardware y software. El nuevo diseño es muy cómodo de utilizar, con los bordes biselados es bastante cómodo en la mano e incluso en el modelo más grande parece que se puede emplear en el día a día de forma más cómoda a pesar de su tamaño. Desde luego el modelo que más usualmente agrada a los usuarios por el tamaño más familiar es el modelo de 4,7 pulgadas. Este modelo es muy parecido a los iPhone que tenemos actualmente solo que ha adaptado al nuevo tamaño de pantalla que el mercado demandaba a Apple. La diferencia entre los dos teléfonos consiste básicamente en que el iPhone 6 Plus tiene estabilización óptica que no contiene que no tiene el iPhone 6 y que la pantalla en el iPhone 6 Plus es de mucha más calidad. De hecho ha sido elegida como una de las mejores pantallas del mundo por la prestigiosa página web DisplayMate. iOS 8 aprovecha las nuevas características de la pantalla más grande sobre todo en el iPhone 6 Plus. Ahora podremos ver el teléfono en modo apaisado y las aplicaciones se adaptarán a esa nueva resolución. Además con el amplio tamaño que tiene el nuevo teléfono conseguiremos interfaces que aprovechen al máximo las funcionalidades de la pantalla más grande. No simplemente se trata de hacer una pantalla más grande sino de aprovecharla al máximo y eso parece que Apple lo ha entendido en esta generación de iPhones. El nuevo diseño de los iPhone es muy cómodo de utilizar. Los bordes prácticamente del cristal de la pantalla se pierde con el aluminio de la parte trasera y es muy cómodo porque no tiene ángulos como en el iPhone 5 y 5S. Los botones ahora se alcanzan perfectamente con la mano, no es necesario pulsar arriba porque los han puesto de forma más cómoda. El tamaño más familiar para los usuarios seguramente será el de 4,7 pulgadas. Comparándolo con la generación anterior del iPhone 5S veremos que es muy similar con respecto a lo que ya estamos acostumbrados. La pantalla no es mucho más grande y el grosor un poquito más fino en el iPhone 6 hace que sea mucho más cómodo de llevar tanto en el bolsillo como a la hora de utilizarlo en la mano. Muchos usuarios se preguntaban si con el iPhone 6 podrían llegar a todas partes de la pantalla manejándolo con una sola mano y así es. A pesar de que es un poco más complicado que en el iPhone 5S, sí que es posible manejarlo con una mano sin muchas dificultades, cosa que podría haber sido uno de los handicaps a la hora de un usuario cambiar a este nuevo modelo. Pese a tener una pantalla más grande, el nuevo iPhone 6 pesa prácticamente lo mismo que la generación anterior, que el iPhone 5S, cosa que es muy de agradecer, ya que parece mucho más pesado al tener una envergadura más grande. Hablando del tamaño del iPhone 6 Plus, una de las grandes incógnitas de esta generación era cómo íbamos a manejarlo en la mano. El peso es muy similar al que tenemos en el iPhone 6, de hecho pesan prácticamente lo mismo y la forma es igual de cómoda para sostener con una sola mano. Evidentemente con este no podemos llegar a todas las zonas de la pantalla con un solo pulgar, pero para eso Apple ha diseñado en iOS 8 una funcionalidad extra que hace que la pantalla se baje para que podamos alcanzarla con el dedo pulgar en la zona inferior. La diferencia de tamaño entre los dos iPhone 6 es más que evidente. Si comparamos el tamaño superponiendo los vemos que el margen sobresale mucho más en la generación de 5,5 pulgadas. El grosor es prácticamente idéntico a pesar de que Apple nos dice que es un poquito unos milímetros más más grueso en el iPhone 6 Plus y la sensación en mano, como ya digo, es muy similar, muy cómodo de sostener. El nuevo tamaño del iPhone 6 Plus lo hace complicado para llevarlo en el bolsillo, pero no es imposible. Se puede llevar cómodamente en pantalones vaqueros habituales si no son prendas muy ajustadas. Siempre con los cuidados que requiere esta generación, que no dejemos de recordar que son 5,5 pulgadas y es un phablet. Acabamos de hacer la primera configuración en el iPhone 6 Plus y ya lo tenemos funcionando. Como veis, la nueva pantalla es realmente fantástica. El contraste, la definición y el brillo de la misma es muy buena. Además, la nueva interfaz en panorámico aporta muchas posibilidades a la hora de utilizar aplicaciones o utilizar el propio teléfono, ya que así podemos manejarlo con ambas manos en caso de que tengamos que hacerlo. Otra de las novedades que utilizaremos mucho en el iPhone 6 y sobre todo en el iPhone 6 Plus será una de las nuevas características de iOS 8. El toque táctil en el botón para poder acercarnos la pantalla hacia el borde inferior. De esta forma podremos llegar a la parte superior de la pantalla solo con una mano, sin necesidad de tener que utilizar el móvil o sostenerlo con las dos manos. Estas son las primeras impresiones con los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Estoy deseando probarlos a fondo para contaroslo todo en un artículo a fondo que publicaremos en los próximos días. De momento, bienvenido iPhone.